¿Qué hora es? Bueno, son las 9 menos 5 y estamos con Pablo y estamos por ir a la quesera, la quesera donde va a estar un homenaje a Güemes. Se vuelve bajo ala cuando llamo a tu seranino. ¿Qué están haciendo? Más decocido. ¿Más decocido? Gracias. Hola. Comienzo al camino de la herradura. Y acá están los chicos que ellos son como los choferes que nos están llevando. Este es todo el camino. Está todo lleno de neblina. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Pone música para ambientar, pues, Santi? ¿Qué, loco? ¡Claro! ¡Buen Dia! ¡Buen Dia! No me acuerdo Pero cuando Cantó la Mi nombre Mi nombre Para toda la audiencia Venimos en representación del Fortín Señor y Virgen del Milagro de San Agustín Y bueno, hoy se conmemora El día en que fue herido El general Martín Miguel de Güemes Se dirigió por estos cerros Por estos montes Hacia la cañada de Lorqueta El almuerzo El almuerzo para todos los gauchos Para todos los que vienen Y bueno, ya se lo Y nosotros salimos de allá del barrio Solidaridad A las 8 y 35 más o menos Bueno, la verdad, con un día maravilloso Bienvenidos a ustedes Porque se llegaron a registrar estas imágenes La diaria de la Gaceta Un día como hoy fue herido mortalmente Nuestro general falleció el día 17 de junio Allá en la quebrada de Lorqueta Distintos fortines, agrupaciones que han estado presentes De los distintos municipios Las autoridades también provinciales que están acá Pero hay muchísimos gauchos que han venido a distintos departamentos Así que, bueno, además recibiendo a toda la gente amiga Que si quieren llegar El deporte más grande que hay en Saltaro En Cielo Pero decídense pues, ¿cuál van a sacar? ¿Cuánta gente vino? Y habrán venido 700 ¿Cuál van a sacar? ¿Cuál van a sacar? ¿Cuál van a sacar? Gracias por ver el video